¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada mejor que reírse mucho El mejor remedio es no ponerse en serio Y cuando me asusto me empiezo a reír Y el miedo y el susto se tienen que ir Si vuelven los miedos les hago cosquillas El miedo se va sin ver y un fuerte Cuando me despierto el miedo se fue Si vuelven los miedos les hago cosquillas El miedo se va sin ver y un fuerte ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cuándo me despierto? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El miedo se fue ¿Qué, qué, 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 qué? Y vuelve hacia el cementerio. Ahí se hunde la tierra y desaparece de la superficie a la espera de las nuevas víctimas. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué abriste así, nena? ¿Pero qué te pasa? A Karel abrí como siempre. Casi me matás de un susto. ¿A vos seguro que no? Porque siempre te asustás. ¿Pero qué están haciendo que se asustaron tanto? Julián no les soy y anda ahí corto. Qué lástima, Talita, lo perdiste. No me la digas que me pongo a llorar. Sí, Julián. Está re bueno, te felicito. Gracias, soy un copo, ¿no? Un aplauso para Julián. Vení, mentirita, escóndete acá. Vale, venga, ahí. Chicos, a comer. Sí, ya vamos. Mentirita, vos quedate acá que yo ya vuelvo, ¿eh? Ya te traigo a la comida. Tomá, acá tenés el guión. Léelo. Ay, mirá si el nado de Julián va a saber qué escribir. Tomá, prefiero leer los clasificados del diario. Pero es bueno en serio. Talita, tomá. Sí, sí, claro. Muy bien. Ya tengo que hablar con vos. ¿De qué? De amigo a amigo, ¿eh? Ay, sí, como siempre. ¿Me tenés que hacer un favor? Bárbara tiene que actuar en el corto. ¿Qué? Sí, la escuchó hablar a Carola cuando estaba vendiendo esos bonos y se recopó. ¿Con qué se copó? Con actuar en el corto. Pero no te preocupes, ella siempre quiso ser actriz, así que... No, 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 no. Yo no la veo ni ahí, ni ahí. No, vos tenés que ser vivo, papá. Ella te puede conseguir toda la plata que te falta para la película, ¿eh? Ojo ahí. No, yo no quiero poner a nadie por plata. ¿Y de dónde lo vas a sacar entonces? Voy a ver. Yo quiero poner a mis actores. Dale, ponela, Bárbara. Es bonito. Somos amigos, ¿o no? Hácelo por mí, por favor. Sí, pero mi hermana me enseñó un par de cosas y una de ellas era... era que no hay que mezclarlo a los amigos con el trabajo. ¿Te falta mucho, Talí? No, espera, yo termino. ¿Y? ¿Te gusta? Sí, sí, está de bueno. Pero, claro, ¿no pensaste que Julián se lo pudo haber copiado de algún lado? Ay, bueno, digo, es que no puedo creer que Julián haya escrito esto, ¿no? Eso te pasa por pensar mal la gente. ¿Saben qué? Aquí hay un papel que es justo para mí. ¿Qué? ¿Pensan a actuar, Talí? Sí, ¿qué tiene de malo? Que la chica fantasma, por supuesto. Además de matar a todos, hace trucos de magia. Está buenísimo, me regusta. A mí también. A todos nos gustó. Lástima que Julián no tiene plata ni para empezar. Vamos, José. Humana. Julián no tiene plata ni para empezar. Déjame ayudarte. Y te aviso que el desasuno de Álvaro lo voy a preparar yo. Pero vos me querés matar de un susto, Delphi. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Y por qué nunca hiciste nada así por nadie? Bueno, pero siempre hay una primera vez. ¡Delfina! Ay, chiquita, por favor. ¡Delfina! Nena, no podés andar los empujales por toda la casa. Bueno, no es para tanto. ¿Qué no es para tanto? Parecen animales. Hace tiempo que ustedes viven acá. ¿Cuándo van a aprender a comportarse? Delphi, déjalo. Es un nene, míralo. Ya, nene o no, nene. Este chiquito se hace lo que quiere. Dentro de 10 años va a ser un delincuente juvenil. ¿Sabes qué? ¿Por qué vas a quedar por mucho tiempo? Sí. Me van a ver muy seguido por acá. Así que aprendan a comportarse o me van a conocer. Es una bruja. ¿Y vos todavía la querés de madre? No entiendo. ¡Ey, Tobías! ¿Qué pasa? ¿Sabías lo del corto? ¿Qué corto? Ah, no, no sabías. Bueno, te cuento. Julián escribe un guión. Este guión, ¿ves? Bueno. Y resulta que nosotros lo queríamos grabar. Pero no tenemos plata. Entonces yo pensé que vos podrías hablar con Álvaro y le podrías decir si nos podía prestar un poco de plata. ¿Vos estás mal? ¿No sabés que Álvaro no tiene un mango? Y además, si la plata es para ustedes, pedísela vos que me metés a mí. ¿Y vos sabés que me estás tratando para el diablo? ¿Eh? Y no sé si es porque lo haces a propósito o porque no te das cuenta, ¿sabés? Te pido un favor. Déjame en paz. Suficientes problemas tengo como para encima tener que aguantarme esta mocosa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Así que tenés problemas. Pobrecito. Ahora vas a tener muchos más. Usted me gorda. ¿Hablaste con Julián? Hola, ¿no? Hola, ¿hablaste con Julián? No, mira. Yo ahora tengo una práctica. ¿Pero qué dijo aceptó? Mirá que yo ya conseguí la plata, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ya? Sí, mirá. Mi papá me mandó una mensualidad de Suiza, así que lo saqué de ahí. ¿Qué? ¿Es poco? Mirá que poco. No, no, no. Para el corto está espectacular. Alcance y sobra. ¿Entonces ya está todo arreglado? No. Todo no. ¿Cómo que no? No hablaste nada con Julián, ¿no? No, estaba... Él estaba muy entretenido con el guión y... No lo queríamos, ¿sabés? Pero, pero te prometo que esta tarde yo hablo con él, ¿eh? Te prometo. ¿Seguro? Mirá que esta luna se corta es muy importante para mí. Sí. Por favor, no me falles como hiciste con lo de Soledad. Además, él es tu amigo. No te puedo decir que no. Por favor, yo quiero confiar en vos. Quédate tranquila, yo te voy a ayudar. Café descafeinado, mermelada, tostadas, las florcitas y listo. ¿Qué tal? Es increíble, si la verdad me dejaste a no nadada. ¿Cómo te pegó, Álvaro? ¿Viste? Es que no lo puedo seguir ocultando. Álvaro será mujeriego, será infantil, caprichoso, pero a la vez es un diamante en bruto. ¿Entendés? Sí, lo de bruto lo entiendo, seguro. No, no, Mercedes, él puede cambiar. Yo lo voy a cambiar hasta que sea como quiero. Pero mirá, yo no te quiero desalentar, no te quiero desanimar, no te quiero bajonear, ¿viste? Pero si estás esperando de la buena voluntad de él, agarrate a Catalina y no te va a costar. Ay, el esfuerzo vale la pena, mechita. Victoria me adora. Cuando vea que su nieto cambió, le va a dar la herencia y ahí... ¡Live la vida loca! Exactamente. Qué grande, qué inteligente, la verdad me sorprende. Claro que sí, te aseguro que no voy a permitir que nadie arruine mis planes. Nadie. El cuchillo. ¡Live la vida! Eh, ¿de fina puedo hablar con vos? ¿Qué querés? Haz horas, ¿puede ser? Sí. ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué haces acá? Quería saber si la viste. ¿A quién? ¿A la nena fantasma? No. Ah, bueno. ¿Y tampoco está nueve de nuevo? No, tampoco me habló, no. Estuve pensando en la nena. Ajá. ¿Por qué si todos los fantasma se fueron, ella se quedó? Eh, porque... Eh, porque sí, porque sí, sí, sí. ¿Y está solita? ¿No tiene amigos? ¿Y qué sé yo, Ezequiel? Ah, pobre, ¿no? Aunque sea la nena fantasma, es triste estar sola y no tiene amigos. Ya. ¿Por qué me venís con todas estas preguntas ahora? No me preguntes más. Mirá, yo tengo mucho trabajo. Déjame trabajar tranquilo. Dale, anda. Anda. Sirvás, eh. Gracias, bombón. ¡Ah! ¿Escucharon eso? Ah, y ese es un caballero que sabe apreciar la verdadera belleza. Bueno, tampoco exagere. No. Me le caíste bien, nada más. Claro, no hay para tanto, tampoco. Bueno, vamos, chicas. Reconózcanlo. De nosotras tres, María Julia siempre fue la más divertida. Trini la más... inteligente. Sí. Y yo, la más hermosa del trío. Perdóname, bebé. Reconózcanlo, que desde que éramos más jóvenes, siempre los muchachos me seguían a mí. Ay, no es verdad. ¿Vos no te acordás que te llamaban el corcho, mi amor? Mirá, ese era tu hermano, que era mitad ciego y mitad tonto, Trini. No es verdad, todos los chicos se vengan de eso. Bueno, bueno, bueno. No para nada. Trini, por favor, no me traerías del depósito el canasto de claveles. ¿Y sabes qué haría falta, Memé? Hay que hacer un ramo de dos cerrosas rojas. Está bien, yo voy. Pero de las tres, siempre fui la que tuve más arrastre. Yo también tengo arrastre. ¿Ah, sí? ¿Dónde están tus candidatos que no los veo? A ver, tal vez en el baño. ¡Pon Ignacio! ¡Qué linda sorpresa! ¿Sabes qué? Justo, justo pasaba por acá y pensé en visitarte a ver si estaba todo bien. Mejor, imposible. Qué bueno. ¿Te pasa algo que te veo...? No, es que me quedé pensando en lo que me dijiste de tu hermana y este chico Diego, digo, Lito Ramos. ¿Qué será de la vida de Lito Ramos? Ah, no, no sé, no sé. Bueno, la que debe saber algo es Trini, porque el hermano de ella era muy amigo. Pero no le preguntes nada porque no le gusta hablar de esas cosas, ¿no? No, no, claro. Bueno, en realidad vine a buscar un ramo de margaritas. ¿Vienes? Sí, las mejores para vos. Ya te las preparo, ¿eh? Muchas gracias. Un, dos, tres, va. Tú y yo, vivamos el momento, tú y yo. Alora, ¿me interpretás este personaje, por favor? ¿Qué? Vos interpretalo, hacerme caso. Bueno, quiero que hagas de cuenta que sos la protagonista absoluta. Bueno, esperamos un día. Y todas esas muertes y esas apariciones fueron acá, en este mismo lugar. ¿Qué es eso? Sos una genia. ¿Para qué me hiciste leer esta escena? Bueno, te la hice leer porque necesito una protagonista en mi corto. Y vos encajas perfecto. La verdad que muy bien. Pero entonces, ¿lo vas a filmar? ¿Con qué plata? Eso es lo de menos. No sé de dónde voy a sacar la plata. Pero mientras tanto, voy tomando el casting a ver cuál es la que me gusta más. Y así... ¡Julia! Tengo que hablar con vos. ¿Pero vos no te vas a dar práctica? Sí, pero eso después. Ahora tengo que hablar con vos ya. ¿Hasó algo? No, cosa de amigos. Vamos. ¿Qué qué? ¿Qué vos qué? ¿Lo que oíste? Que no voy a dejar que ande gritoñando a los más chiquitos. ¿No te parece que sos muy chiquitito para decirme lo que tengo que hacer? ¿Pero sabes lo que pasa? Yo tengo mis derechos y los voy a defender. A ver, a ver, a ver. Yo te voy a explicar una cosita. Yo soy la novia de Álvaro. Y Álvaro es el dueño de todo este hogar. Así que yo acá voy a hacer lo que se me antoje. ¿Entendiste? Me toco, cobotuda. Mirá, chiquitito, yo que vos evitaría que te tenga entre ojos porque podrías pasarla muy mal. con que chiquitito, ¿no? Ya vas a ver. No, le vas a decir que querés. ¿Cómo era eso de no elegir a la gente por conveniencia? ¿Qué? Lo que oí, no te hagas el bebo. Sabés muy bien de lo que te hablo, ¿eh? ¿No éramos los tres mosqueteros? Todos para uno y uno para todos, ¿eh? Y la primera que te pido ya me descartaste así. No entiendo de lo que me estás hablando. Te pedí que la pusieras a Bárbara en el corte y la pusiste a Carola. Ah, sí, porque le tomé el casting y le sale bárbaro. Sí, ¿qué le va a salir, Bárbara? Yo me chupo el dedo, ¿no? La elegiste porque sos un baboso y se... se... muerto con ella. ¡Shh! ¿Qué crees que se entere todo lo cual? Dale, dale, Julián, mentime. Decí que no la elegiste a Carola porque te gusta. No es por eso, si yo le tomé el casting y le sale bárbaro. Sí, me gusta, ¿qué? ¿Qué? Me gusta, pero no tiene nada que ver. No le voy a dar el papel a Bárbara ni aunque me dé un trípode de oro. Julián, no lo hagas por Bárbara, hazlo por mí, por mí hazlo. Perdóname, Lucas, no me podés pedir esto. No, no, que yo no te puedo pedir esto. ¿Vos sabés las veces que yo te salvé la vida vos? ¿Eh? Y la primera que te pido te borrás así. ¡Sí! Nunca me borré yo. ¿Sabés qué, Julián, la verdad? Yo estaba, olvidaste de todo. Nunca pensé que seas tan mal amigo. La primera mujer que se te cruza te olvidás de todo. ¡Ay, hija! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Te duele? ¿Me duele? No, vos. Más me duele lo que me hicieron mis amigos del alma. Eso es lo que me duele a mí. A ver, ¿qué, qué, qué? ¿Se fueron con las chicas? ¿Me dejaron afuera? ¿La pasaron bien? ¿Eh? ¿La pasaron bien? Pará, pará, pará. Nada que ver porque te llamamos y vos estás recasado. ¿Qué voy a estar casado? Con Delfina está todo bien, pero tampoco estoy casada. Mirá, pará, admitilo que vos estás muy cambiado. Ya no sos el mismo ¿Qué? Latin lover. Yo sigo siendo el mismo Latin lover. Estoy más Latin y estoy más lover que nunca y estoy más lover que Latin todavía. Sí, 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 lover. Sí, escúchame, te lo puedo demostrar ya mismo. ¿Qué? Agarramos el auto y nos vamos de levante. ¿Qué me estás apurando? Dale, vamos. ¿Te animás? ¿Pero te pensás que tengo problema? ¿Te animás? ¿Pero cómo? ¿Un profesional le está diciendo? ¡Vamos ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Vamos con mi amorcito! Me trajo el detallón otro. ¡Voy! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Por favor, Mercedes, ¿serías tan amable de pasar nuestro plato? ¿Hasta cuándo vas a seguir enojada? Mercedes, conmigo. Ya te dijimos que fue una bromita. Una bromita de muy mal gusto. Oh, Tobías, yo también tengo sentimientos. No, pero yo no tuve la culpa. Fue Javier. ¿A dónde vas? Es un segundo, nada más ahora vengo. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿A dónde voy a ir, Mercedes? No tardes, ¿eh? No. Carola, me tenés que ayudar. Le tenemos que dar una lección a la bruja de Delfina. Esa se cree. Que por ser una visita del cogotudo, nos va a pasar por encima. Por lo que va a durar. ¿Qué te pasa? Nada, escuché a Julián hablando con Lucas. Y es verdad que está muerto por mí. ¿Sí? Sí, él mismo lo dijo. ¿Y a vos te pasa algo con él? No, nada que ver. Me da lástima. Julián es rebueno. Pero yo no gusto de él. ¿Y estás así por eso? Sí, por eso. Además, no me dijo nada. No me habló de frente, ¿entendés? Bueno, pero no se habrá animado. ¿Y ahora qué hago? Nada. Mirá, si él no te dijo nada es porque quiere seguir siendo tu amigo. Mirá, vos tenés que hacer como que no escuchaste nada y listo. No sé si voy a poder mirarlo a los ojos como si nada. No creo que me salga. Si vos querés que siga siendo tu amigo, lo tenés que hacer. Y perdóname, pero este romance me aburre mucho. Ojalá que el día que me enamore sea dentro de mucho tiempo. Chau. Ay, tengo que alcanzar un poquito de Mercedes, un ratito. ¡Qué pesadilla, por Dios! La pesadilla recién está por comenzar. Cartero, cuarto, cerraro. Está abierto. ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Javier! ¡Me quedé encerrado! Ahora empieza la segunda fase del plan. ¡Chico! ¡Álvaro! ¡Javier! ¡Álvaro! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! ¿Sí, qué te puede ayudar? Estaré con unos corpiños. ¿Sabés más o menos el talle? Y... Y... Usted muestra que yo más o menos me doy cuenta. Bueno. Son para mi mamá. Bueno, esperamos un segundo. Ahora vengo. Sí. ¡Ah, carola! ¿Dónde estabas? Te buscás por todas partes. Por ahí. Bueno, empezamos. Este pub va a nacer como los cadáveres. ¿Entendés? ¿Listo? Hecho. Mirá, Julián. Yo no sé si... Vos tenés que hacer como que no escuchaste nada. Y listo. ¿Qué es lo que no sabés? Eh, nada. Nada. Empecemos. Bueno, yo voy a decir tres, dos, uno. Acción y empezás. Tres, dos, uno. Acción. Y todas esas muertes, esas apariciones, fueron acá, en este mismo lugar. ¿Qué te pasa, carola? Estás dura. No sé qué te pasa. Mejor buscate otra actriz. ¿Otra actriz? ¿Qué te pasa? Por lo menos decime lo que te pasa. Esperá. Decime lo que te pasa. No, no, te escuché cuando hablabas con Lucas. Ya sé que gustás de mí. Ya sé todo, Julián. Por eso no quiero actuar. Bueno, no importa. Si no gustás de mí, no importa. Porque si sigamos siguiendo amigos. Igual yo no quiero actuar. Me siento re incómoda. Además, vos sos re bueno. Y me pone triste verte mal. No te pongas a llorar. Por favor. Si yo me pongo mal es mi problema, pero... No te pongas a llorar. Mirá. Ojalá que el día que me enamore sea de alguien como vos. No te pongas así, Julián. Ya se te va a pasar. No, porque ya estás acostumbrado a que toda la gente que vos querés se te vaya. Ya se te va a pasar, vas a ver. No quiero quererte, tengo miedo de perderte. No quiero pensarte, solo vivo este presente, hoy estás conmigo y mañana, no sé. No quiero pensar, no sé. Nadie llorará por mí. Nada tengo, nada soy. Nada pasa. Si no estoy, nadie llorará por mí Y sabrán dónde me fui ¿A quién le puede importar si estoy vivo o me morí? Nada tengo, nada soy Nada pasa si no estoy Nadie llorará por mí Ni sabrán dónde me fui ¿A quién le puede importar si estoy vivo o me morí? Nada soy Pero será posible, ¿dónde se metió ese chico? Ya se fue hace un rato largo, largo Yo te pienso que te pasó algo ¿Qué te pasa, Marcés? ¿Por qué tenés esa cara? Nada, es que hace un rato que se fue todavía, se no volvió, viste, y estoy preocupada Ah, no, no te preocupes, mirá que cuando yo lo vi, lo vi muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está nomás, Parita? ¿Dónde está? En la casa, con una chica ¿Qué? ¿Cómo con una chica? ¿Y cómo era la chica? La chica era re linda, re flaca, re rubia, y los dos se reían mucho Lo mato, lo mato, lo mato ¡Te mato, Tobía! ¡Chuchi! ¡Te voy a matar! Me parece que hoy comemos puré, Tobía Ay, mamita, qué miedo No tengo que mirar para abajo ¡Tobía! ¡Para! 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 Terminaste de hablar con la rubia ¿Qué rubia? ¿Qué rubia, Mercedes? ¿De qué me hablas? Esa descocada, desfachatada con la que estabas hablando, riéndote en la calle Yo me quedé encerrado en el cuarto de los chicos Ah, sí, claro, me vas a decir que te tiraste por la ventana ¡Sí! No viste, me caí, me hice pelota ¡Me estás mintiendo, Tobías! ¡Vos me estás engañando, Tobías! Te juro que me estás engañando, me dijo que te vio con baral ¡Para! 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 ¡Ahora que me acuerdo! ¡Ese chico yo lo vi de lejos! Además, tenía las zapatillas rojas ¿Qué? No era, Tobías, me equivoqué Perdóname, Chuchi Perdóname mucho, mucho, mucho Te voy a preparar la leche, ¿sí? Perdón Ay, cómo estoy Qué suerte que el chico que vi lo vi de lejos y además tenía las zapatillas coloradas, ¿no? Escúchame, Tobías, ¿le pediste a Álvaro la plata que te pedí? ¡No! Ya te dije que no se la voy a pedir yo, Tali, ¿no la entendés? ¿Qué pasa? Entonces le voy a tener que decir a Mercedes que ese chico que vi, sí era vos ¡Mercedes! ¡Para! 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 Ya entendí, ya entendí Está muy bien ¿Vas a hablar? Voy a hablar con Álvaro Perfecto Voy a estar Y mira que no lo hago de chantajista, ¿eh? Lo hago para ayudar al nado de Julián, que al final resultó ser un genio Esta magia me va a cambiar la vida ¡Hola! Sosa Sí ¿Alguna novedad? Todavía nada, señor, todavía no tengo nada sobre ese hijo de Diana No es un trabajo fácil, tío Algo me decía que no ibas a averiguar nada, nunca fuiste un tipo muy rápido que llegamos Escuchame una cosa, Sosa El padre de la criatura era íntimo, amigo, del hermano de Trini ¿Esto qué quiere decir? Que Trini tiene la información que yo necesito ¿Usted cree que va a alargar lo que sabe? Puede ser Si haces exactamente lo que yo tengo Correcto ¡Ay! Lleva aquí a una hoja por la cadera Pásame por acá Ah, hola, Bárbara, pasá Hola, ¿habraste con Julián? Eh, ¿hablaste sí o no? Sí, sí, pero te quiero proponer otra cosa Mirá, yo puedo conseguir una cámara de fotos ¿Vos querés ser mi modelo? A mí no me interesa hacer fotos Ya te dije que quiero ser actriz Bueno, pero las revistas siempre necesitan modelos, ¿no? Ay, dejá de dar vueltas No hablaste nada con Julián, ¿no? Sí, sí que hable, pero... ¿Pero qué? ¿Qué dijo? Que la va a poner a Carola y que a vos no te ve para el papel ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué decís que no me ves para el papel si ni siquiera me tomaste una prueba? ¿Quién te crees que sos? ¡Spielberg! Y pues yo no pongo a nadie por plata ¿Y eso qué tiene que ver? Yo soy muy buena actriz Tomame una prueba, si no Está bien Te voy a tomar una prueba, pero yo no te prometo nada Comé, comé, está muy rica la comida, dice yo, dale Hoy escuché al chico que me vio ¿Ah, sí? ¿Por qué yo me quedé si todos los fantasmas se fueron? Porque ya te lo dije, vos sos especial No sos como los otros chicos, ni siquiera sos como los otros fantasmas Sos... sos diferente ¿Y cómo nunca había los otros fantasmas? Pero yo sí los vi Tenés que creerme ¿Nunca voy a tener amigos? Escuchame, Laura, no le hagas caso a las pavadas que dice ese chico Pero... Yo siempre te cuidé Y yo sé que hay que hacer para cuidarte No lo escuches, por favor No lo escuches Bueno... Esto se está poniendo peligroso Tengo que parar ese metido de una vez y para siempre Mirá, te juro, de solo pensar que el chuchi me engaña me agarra un ataque Recién casi lo mato por una confusión, Delfi Basta, Mercedes, con los celos No te podés pasar la vida gritando y sufriendo como una loca No me puedo controlar Bueno, controlate Lo que pasa es que yo mucha confianza, viste, como... Que digamos, yo no le tengo al chuchi, viste Y encima ahora viene con estas bromitas, yo lo mato Te juro, me agarraron los pelos de punta Mechita, Mechita ¿Qué? Los celos no sirven de nada ¿Lo vas a espantar al chuchi? ¿Vos no le diste el pelo? Sí Bueno, este se fue ya Toma, hace lo que te dije, dale ¿Qué estás pensando? Eh, Delfina Trajeron esto para Álvaro ¿Se lo da? Gracias No lo abras Sí, no lo abras Ven, a ver Álvaro Te mando el recuerdo que me pediste Nos vemos pronto, Patsy ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué atrevida! ¿Pero quién es esta loca? ¡Ay, Mercedes! Esto es demasiado burdo para ser real, por favor ¿Qué querés decir? ¿Esta para Álvaro? Claro, quiero decir Que esto Es sobra de uno de estos monstruitos Y yo lo voy a averiguar Mirá ¡Ah! ¡La dirección del local! Vos sos una Voy a ir acá Y voy a preguntar ¿Quién compró El corpiñito? Muy bien Te paso a pedir uno más grande Muchísimas gracias Que la disfrute con salud No, no me diga nada Vuelva, ¿eh? ¡Vuelva! Ahí está, señora A ver, a ver, Meme Si largás el espejito Y te activás un poquito ¿Eh? Disculpame Pero yo no voy a atender A los clientes toda desarreglada, ¿eh? Meme, esa cara No se arregla con maquillaje Solo con cirugía ¡Ah! Pero vos hablás de envidiosa Mirá ¡Sí! ¡Sí! Capaz y amor Si no van a terminar Espantando a los clientes No, no me lo digas a mí Decíselo a ella Que le agarró el viejazo No sé qué tiene Viene Y mira, últimamente Chicas, chicas Chicas, chicas Pero, María Julia Viene un ganso cualquiera Le dice un piropo Y ya se cree que la viallista A mí Pero, por favor Con tanta mala onda Y tanta agresión Y tanta agresión Me van a llevar al fracaso ¡La cortan ya! Bueno, relajate ¡No, no! ¡La cortan! Buenas tardes, señoritas ¡Ay, sí! ¿Lo puedo ayudar en alto? Sí, ando buscando unas flores Y me parece que estoy mirando a la más linda ¿A mí? Claro Usted no se acuerda de mí, ¿no? No No Yo era amigo de su hermano De Mario Claro Siempre iba a su casa con cualquier pretexto para verla Pero usted nunca se fijó en mí ¿Y usted se acuerda de mí? Me reconoce después de tantos años Aunque pasen ciento ochenta y ocho años Usted va a ser siempre la mujer más hermosa que he visto Me gustaría invitarla a tomar un café Si no le parece demasiado atrevimiento No, claro que no ¿Me esperaste un poquito? ¿No te molesta que te tutee, no? Al contrario, me encanta Ya vengo ¡Ay! Chicas, por favor Maquillaje, maquillaje Que me voy a tomar un café No, ¿te pareces? Sí, ni lo conocés No, ni Sí, sí Era amigo de Mario Eh... ¿Tu hermano? Sí, por... No, no, no Quédate, pero tenés cuidado igual, ¿no? No, no te la juro No, no te la juro Tenías razón La palomita cayó en la trampita No Sacila Yo te lo pongo Toma, léelo un par de veces y después decirlo en la cámara Bueno Listo, ya está Acción Y todas esas muertes Todas esas apariciones Fueron acá En este mismo lugar Yo estoy sola Van a venir a buscarme ¿Y? ¿Qué tal estuve? Eh... Bueno Julián Ya conseguí la plata para el corto Y además vas a tener la suerte de tenerme como estrella ¿Qué te parece? Me parece que te bajé de las nubes porque la protagonista va a ser Bárbara ¿Qué? Eh... Señor, perdón No quiero molestarlo No Usted está ocupado, pero... ¿Qué pasa? Tengo un problema Sí, ¿qué pasa? Eh... Mire, yo... Yo quiero ganarme honestamente Sí... Dígame rápido, no me de vuelta, digo por... Eh... Yo trabajo acá y usted me paga y... Yo soy honesto, pero hay un chico que me está molestando, no me deja trabajar ¿Entiendes? Otra vez los chicos, no me dan un respiro ¿Quién es Lucas? No ¿Coco? No No Julián No señor, es un chico nuevo que tienen de escondido Le dicen mentiritas Nuevo Está genial ¿En serio? Sí, me encanta ¿Sabes qué? Nosotros además de ser el corto juntos, vamos a poder llegar a ser grandes amigos ¿Te gustaría? Ah, vale Chau Coco ¿Puedo hablar con vos? A solas Bueno, yo pongo un ratito al jardín, ¿sí? Te acompaño Porque no tengo nada que hablar con vos Yo creo que sí Me enteré que Bárbara va a actuar en tu corto Sí, le encantó Leon Es más, me felicitó y todo ¿Ya se hicieron amigos? No, pero con el tiempo nos vamos a ser muy buenos amigos Entonces es Bárbara Vamos No, para vos no, no es Para él Pero... ¿Hola Barbie? Para mí la escena está de más, habría que volarla, ¿no? La sacamos y listo No, ¿qué dices, Luca? Así es la más importante Bueno, dejalo, es que no sabe tanto como vos Bueno, voy acá A ver, déjame ver ¡Nene, tené cuidado! Vamos a lo que yo te lo paso limpio, ¿no? Vale No, 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 yo me quedo acá Pero hacerme caso, dale, vamos, Julián No, que soy tu soldadito, no quiero ir, me quiero quedar acá Yo te quería hablar de un problemita que tuve con uno de los chiquititos Ves, ves que son todos problemas acá adentro Si tuviera mencha no me traería problemas, me trae soluciones En este lugar todo el mundo viola a esa mujer Ay, que mencha esto, que mencha lo otro Ay, a mi mencha me traería soluciones, no problemas ¡Ay, estoy harta, harta de mencha! Le contaste a Mario que nos encontramos Ay, sosita, te dije que hace mucho que no lo veo a Mario Desde que me dejó a su hijita ¿Mario te dejó una hija? ¿Y la madre quién es? Ah, qué sé yo, andás a ver, yo nunca la vi Yo me hice cargo de la nena, ¿sabés? Hasta que se me escapó ¿Vos le dijiste algo a Julián en contra mía? Yo no tengo nada que ver, no me metan a mí en sus peleas Me parece que vos te estás metiendo sola y lo estás usando a Julián Porque no te importa y porque él es un nabo ¿Eh, a quién le dijiste nabo? Parada, parada, Julián no salte, que con vos no es la cosa Encima me mentís, te estaba escuchando Pero pará, la cosa no es con vos, te estoy diciendo Pará, 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 pará Hola Muñeco No soy un muñeco Ay, qué voto feo que tenés muñeco ¿Quién sos? Hola Hola, ¿ahora no te asustás? Ay, ahora esa voz parece de nena Sí, soy Laura, la nena fantasma La nena fantasma Nos... Viste crecer Soñar y llorar Entre tus paredes, tanto ha de quedar.